Buenas gente, estamos aquí en un vídeo de aparcar, y bueno como veis este es el capítulo ya 27 ya de Mafia 3, vale, de esta serie de Mafia 3 y bueno como veis estamos aquí, nos quedamos aquí en la última misión aquí que hicimos de Frisco Frill, vale, que destrozamos el campamento ese de arriba y nos quedamos pues, aunque nos salto la alarma, o la alerta, vale, de que hablase otra vez con el chaval este, con Bear teníamos división, esta de aquí del laboratorio, este de PCP, vale, y esta parte de aquí va a estar a los sicarios, bueno, a los sicarios, no eran los sicarios, era que era, a ver, a los, perdón, a los fabricantes de eso, entonces, qué pasa, que vamos a ver que, a ver dónde estaba, yo no sé dónde estaba, bueno, aquí, aquí, es aquí, joder, me voy a saludar a los sicarios, vamos a ver que, a los sicarios de la prisión de los sicarios anterior, que vamos con el sicarios, así que vamos a ver, primero vamos a destrozar el laboratorio ese, o la mierda esa que sea, vale, porque una de las dos cosas, vamos a destrozar la, iba a hacer las dos cosas, pero creo que vamos a hacer primero esta, aparta mucho, y cuando, cuando nos trazamos a ir al laboratorio, pues, veremos a ver que nos cuenta, creo que este coche, es viejo y es, está el viejo, pero, joder, la muertura, ah, se que tengo aquí, vale, vale, pues, mira, vamos a destrozar esto, que no sé, que, se baja por el chidito, ahora, a ver, podré ir atrás por el chidito, ahí hay dos, no ha sido tan difícil, no, no ha sido tan difícil, no, no, tan difícil, a ver, tenemos que cerrar la prisión de estos patos, hay que saber que hace ese ruido, ese ruido lo hace algo, ¿y que hace ese ruido?, ¿En serio vienen los cuatro aquí? Mira, pues se puede ser de pie aquí Mira Mira A ver, ¿qué quieres tú? ¿Y el leído dónde está? Vamos a tirarle unas... A ver, y ahora, claro, nos quedaba Vamos a hablar ya con este porque tengo ya la palabra frictitas Vamos a ver Si te das cuenta, veo El chaval este Porque podríamos ir por el otro lado, ¿no? A ver Es que está muy lejos Es la quinta puñeta Vamos a ir aquí a los complejos A dejar ese tío Porque me imagino que matando Por el siguiente No voy a saltar el SG tampoco A ver Estamos por aquí Y fijaos que Podría haber ido andando Aparcado A ver que nos cuenta El coleguita del barrio Ahora ya Como es lo escurioso A ver, que nos cuenta Han sido unos días malos para el viejo Bob y Bastia En las calles hay mucho menos producto del que él y la señora Marcano desearían Cosa que a ti parece alegrarte A ver, malo no es ¿Cómo van las cosas por el laboratorio? ¿Bastia ni está aquí? Sí Y de un humor de perros Parece que a los Marcano no les ha gustado el cierre del grifo de dinero Bueno Pues habrá que ver qué tal le sienta a perder su laboratorio de drogas Y oye, ver Vende lo que vayas a vender Pero aléjate del jolo Bueno, ya sabes dónde encontrar Deberíamos decir algo por esos fabricantes de droga que has matado ¿Un minuto de silencio o algo? Bastián parece un cabrón decente A lo mejor no es tan estirado como el resto de gilipollas de frisco Sí, puedes ver Pero mira A ver Vamos a ver nuestro taxi Porque así, si lo sigue Pues O lo ven por ahí Pues piensa que somos Que no han contratado policía O sea, que lleva la droga Así que vamos, ¿vale? ¡Vamos allá! en la principal pero que no vamos a poner siempre hay gusta y algo estoy aprendiendo en este juego que siempre tiene que haber alguna entrada trasera o alguna entrada en algún otro lado donde no país entrada al sigilo parece que olivia marcano consideran responsable al señor bastian amenazado con cortarle las pelotas al pobre cabrón quien coño se cree que es para hablarnos de esa forma joder crees que no tiene razón en un negocio como este solo importa una cosa que las drogas no dejen de moverse no es ingeniería espacial si ves algo avisa este sitio es un objetivo fácil y la logitivo fácil espera que alguno se vaya volver ese que se vaya que vas a hacer te vas a apoyar no creo que haya sido una nata no lo hace la nata ha sido rincon clay que viene a cortarte el cuello muy pero hay dos Ahí hay uno Bueno, había uno Joder, es que hay bastante, ¿eh? Creo que voy a tirar de... Y la mínima posibilidad de vivir Vamos a buscar un sitio más para guardar Y... ¡Vamos! 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 Lleva a quien quiera Cortó el teléfono ¡Eh! ¡Sonríe, gilipollas! ¡Sonríe tú, payaso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cubierto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Está la... ¡No! ¡Ah! ¡Está esta... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, p Voy adelante! He visto algo, chicos. Estoy herido, pero es grave. Quítamelo de encima, joder. Quítame, hijo de puta. ¡Vamos, se ha cubierto! Está agotando la paciencia. Deja de soñar despierto y busca a este carón. Echad un vistazo ahí, chicos. ¡Está acabando con nosotros! Tenemos un cadáver, capullo. Gracias, Rastia. Te voy a explicar lo que sí. Ven acá. Haz lo que vayas a hacer, pero no me dejes para Olivia. Tranquilo. Tranquilo. No te voy a dejar para Olivia. No te voy a dejar para esa tía. A ver, podemos hacerlo aquí a Cassandra, que nos dan 126.000 dólares. Ya tiene dos controlados. 194.000, dos distritos con todos lados. O este que me da 220.000. Este me da bastante, igual bastante. Aguática activada, pero creo... Creo que se lo voy a dar a este. Amur, o sea, Amur, a... A Vito. Hay que darse la adonava... O sea, la adonava a Vito. A ver, se lo voy a dar a mis hermanosito. Más tarde apareció un testigo con información que implicaba a más gente aparte de Sammy Robinson. El día de la matanza, una vecina del bar de Robinson vio a Salmar Cano y a su hijo Georgie abandonar el edificio. Intenté detener a Sal para interrogarlo, pero no me lo permitió el juez Holden. Ahora sabemos que estaba en el ajo. Claro, por eso es lo del juicio. Pensaba que era otra cosa. Ah, mira. Me llevo esto. Dame un segundito. Vamos a ver... A ver, ya está. Ahora, vamos a ver... A ver como son estos... Hola. Bien. Y ahora tenemos que... A ver... nos queda vamos a hablar aquí con hablo con jack no sé que será este jack pero madre esta de en medio un segundito, vale bueno, debo, no agachas les dices a esos subnormales que tienen que mezclar PCC con el reactivo de Lignar en un entorno completamente seco díselo tú que yo voy de salida jeje y vamos a cambiar el poche porque paso bueno, no vamos a ver vamos a hablar aquí con jack que no sé quién será este jack y lima niña ahi, presenta esta persona que no sé quién es a ver, pero no fijo Donovan en nuestro bolguita Donovan que había ciudadanos preocupados no, es una ciudadana es una ciudadana, no sé qué guerra, pero bueno creo que me estabas buscando jackie envía a nuestro amigo en común ya me imaginaba que yo ni mentía al decir que tenía un amigo pero tanto misterio es un poco excesivo ¿conoces a Donovan? se podría decir que sí, soy un agente especial del tesoro ¿el fisco está investigando a Olivia Marcano? estoy seguro de que es lo suficientemente inteligente como para pagar sus impuestos estoy investigando a un tipo que trabaja para ella, Chester Murove por lo que he podido deducir, financia a la Southern Union ya me imaginaba que esos putos racistas estaban metidos en el ajo el tío al que busco, Remy Duval, es su jefazo sea cual sea su conexión, es profunda, secreta y genera mucho dinero mucho más del que esperarías ver en un lugar como Fisco Fields el FBI lo estuvo investigando una temporada, pero nadie dice nada créeme, como me encargué yo de esos capullos, les hago hablar o como le dije nada solo tengo otra pista, que es que la Southern Union tiene reservas de propaganda de partidas por todo el barrio parece poca cosa, pero si os las cargáis, llamaréis la atención de gente importante si, cuando Moro empiece a perder pasta, querrás saber el porqué volveré cuando tenga algo factible aquí no habla nadie Donovan dice que desmantelaste el laboratorio de PCB impresionante bueno, he colgado un par de tíos, yo que sé voy a coger un coche mío por si acaso te vas a ir por pata estoy en Fisco Fields y necesito un carro nuevo en cuanto ha hecho humeo estoy en Fisco y alguien venga a recoger este dinero un poco de calma, voy a por ti a ver, interrogar a este pavo muy bien, voy a interrogar a eso a ver, a quién tenemos que ir a Nicarraba a ver, a quién tenemos que ir a Nicarraba qué me da me parity tienen que interrogar a ese pavo... es fácil... interrogarlo... No me jodas, dos camiones llenos de dinero y muerto en plástico Dios, ¿dónde crees que habrá salido? Porque no lo sepas, pero estos tipos, joder, están trastorzeros ¿Quién viene? Que venga el que tengo quinta roda Tiene que venir otro pago, coño ¿Y si que venga el pago? ¿Dónde viene el pago? ¿Migua suerte? ¿Hola? ¿Sigues ahí? No ¿Qué? Oh, Fer, espero que no le haya pasado nada Si quieres vivir, me contarás todo lo que sabes sobre las operaciones de Chester Moró El señor Moró tiene a algunos tipos de la Southern Union en un trabajito, uno gordo, secreto No me puedo permitir que hables ¡Qué demonios! ¡Le he dado! Joder, con el pago, macho ¡Hm! Ah, está el primero ahí Está crecido aquí al lado ¡Muy, amor! ¡Este es! Esto es parecido al otro, ¿no? no Aleví Te reciba con un saludo Con un leite ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! hay que saber que hace ser humano lo que hace es eso es eso no puedo moverme joder un coctel molotov estoy atrapado aquí chicos están cubiertos estoy atrapado aquí chicos acabemos con esta mía joder 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 vamos a ver me bajo, tengo un par de galletas y me llevo a dar un cheque largo volvimos a la venta, que me has visto y no has hecho me falta de galletas y me llevo a dar un Lindner Ya está Voy a pillar Estoy en frisco y me vendían bien algunos unidistrosos Mierda, ahora estoy muy pillado, lo siento Estoy en frisco y me vendían bien algunos unidistrosos No puedo hacerlo amigo, otra vez será Joder, ¿en serio? ¿Por qué no tengo dinero? Tampoco tengo... Bueno, me va ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal, chiquitín? Joder, te va a corredir Es muy serio Uff, uff, uff Es que sin granadas ¿A quién más allá va? Sandra me dijo que tenga malas Me vendría bien una ayudita con los teléfonos Será un placer ayudarte ocupándome de eso Si yo estoy muerto No, claro Compañeros No ha terminado El señoras ha matado a otro de los nuestros Conseguirme fuego de cobertura en frisco Por supuesto, enseguida Vamos, vamos, venga Adiós Pues como se ha quedado Se ha quedado sentado No se ha quedado sentado No se ha quedado sentado Estoy en frisco y me vendían bien algunos suministros Ahora voy para allí Pues el tel no quería venir Ahora sí Bueno Todo lo que se ve está en venta Vale A ver Usa lo que A ver Pim Pan Listo Recogido Bueno Creo que lo vamos viajando por aquí Luego iremos aquí a destrozar esto de aquí De interrogar a este pavo Matar a este de aquí O sea que nos queda bastante Bastante misiones por ahí Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Que le hagáis like Que lo compartáis Y nos vemos en los próximos vídeos Chao chicos